Amigos, vean nomás los robalos que estamos aquí buscando en estas palizadas aquí a profundidad del agua a la rodilla. Vamos a ver si sacamos un buen bicho por aquí. Quédense porque está increíble lo que puede salir aquí en Punta Allen, aquí por Quintana Roo. Vamos a echarle ganas. Vamos a badear un poco aquí en esta zona. A ver si podemos sacar algo aquí caminando en el flar. Está chida esta pesca, porque vas viendo todo el tiempo se ve el pescado. Tienes que leer un poco hacia dónde va y pues acá hacerle caso a los profesionales acá para tratar de tener éxito en esta pesca. Vamos a darle. Está viendo corrido. Está roja sus bocas, güey. ¿Qué significa eso? Venganos. Qué buen bicho. Mata, Timo. A profundidad de rodilla. Tío, es el Snoop Mafia. Snoop Mafia. Bueno, qué bueno. Ve el troncón. Güey, no se ven grandes, güey. ¿Qué haces ahora? Ve, papo. ¿Cómo se está, güey? Qué buen robalo, eh. ¿Quieres pasar acá? Ahí está, Barry. Buen bicho, eh. Míralo. Vamos a liberarlo. Hay que respetar los lugares donde vamos y ser conscientes, banda. Vamos a regresarlo a su casita. Oh, el troncón. Adiós. Buena, Barry. Qué buen bicho, güey. Amigos, vean nomás este robalo. A la profundidad que está ahí, vean el tamaño que tiene. Y pues vean, estoy ya unos metros y no se asusta, está en su casa ahí. Le estoy pasando el señuelo justo enfrente. Y no, no le reacciona, la verdad. Creo que es el que acaba de pescar ahorita, el Carlos, güey. Pero vean, ahí está el robalo, ve eso. Vean nomás ese robalo. Es un robalón. Ve nomás cómo me puedo acercar a él. Ve. 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 Van saliendo, ¿no? Van para allá. Sí. Le puedes tirar, Ale. Sí, 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 sí. No mucho no sueltes la línea. Jala, jala, jala. Corta y rápido. Corta, corta. Corta y rápido. Corta, corta, corta. Güey. Dale. ¡Uh! ¡Echale un doble! Barney. Sí. ¡Ahí te es сов, Barney! ¡Ahí tienes! Clevante. ¡Va a la derecha! ¡No lejos! ¡Lo c gu enseguiado! ¡Vale, dale, dale! Todo bien, todo bien, todo bien. Es que estos no se corren un rato, ¿no? También. Enróllale mejor si quieres, güey. Estaba esperando que... No, 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 no. Ya sube, pues levántalo. Qué chulada esta pesca. Para el tamaño que tiene, pelea bastante bien. ¿Ya lo pegó? Sí. Eeeh. 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 está paseando pero no paga ahi esta hermanos un buen doblete aqui unos flats juntos con los bonefish o macabill chulado aqui con mi compa juanro al fly si echandole aqui nuestras primeras capturas con mosca vamos a liberar liberation porque esta la mata a ver a ver a ver uy esa 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 tu tranquilo tranquilo no hagas mucho ruido no me siento lo ves? si no tanto que te cabe que te cabe si ahi esta uuuu 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 wey que perro les jalo esa madre Viene, viene, viene Está bien enganchada Vean, es un troncón, es un marracudón Esta sí Es un troncón esta madre Sí, jala macizo No, y siento que todavía no jala Qué buena pelea aquí en corto Voltea la caña por el ándale Ahí estás, ahí estás, ya, 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 ya la libró Ya está, fuera, ya la libró Aguántate, 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 no camines Ya, ahora sí No, no ha jalado, no ha jalado No, 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 no No, no, no está librando ¡Ay! ¡Ay! Agua C Agua C Cuidado con esa línea Se puede tronar así fácil Tus pinzas Que pedo con esa Ve eso buddy Ve nada más el tamaño de esta barracuda No hermanos vean nomás Este monstruo de barracuda Esta es la más grande que he pescado Vean nomás esos dientes Uno de los máximos depredadores aquí de este ecosistema Lo que sale acá en Punta Allen Vamos a liberarla Con señal de superficie La vimos desde lejos en la orilla Y ve nomás Vamos a liberar este majestuoso ejemplar Ve nomás Te voy a ponerle acá Casi Casi ¡Muy demonio! ¡Muy demonio! mira el cocodrilo ahi va un lagarto ahi viene ahi va mira ve esta es la mosca que vamos a utilizar para pescar unos buenos robalos aquí miren aquí en esta área vamos a ver si funciona acá un invento del del cachis vamos a ver si jala buena pesca tranquilo oh si vamos tu caña derecha cierra vente vente sacala de allá si porque no se pueda meter ojo no levantes la caña bajo 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 derecha asi? asi tu caña no la mantengas asi te vas a sacar la mosca ok abajo entonces asi ah bueno el otro estaba maculando si no ahorita cuando le jalaste dos veces suave si ahorita sale eso es eso es wey eso es wey ya esta vale vale enróllale izquierda izquierda enróllale rápido ves viene rápido derecha no esta bonito nunca habias asi casteado en agua baja asi nunca no nunca si si pues es que le da el tiempo pues segundo y despacio si si no ahorita ahorita hay que si porque si seguimos con eso vamos a perder chance ok no pues hay que darle asi le damos y mira ya ahorita ahorita le calamos si si me gustaría sacar un pescadillo con esa con las gomas eh no esta chiqui bueno a comparacion si si robaliza macabiles oh que bonito si oh si date cuenta que ese no te es rojo la boca ya viste porque es mas pequeño no oye si es cierto eso si no lo sabia nunca es que nunca los había pescado asi viéndolos oh que chulada de bicho vean nomas que bonito robalo aunque no lo crean este es de los mas pequeños de la escuela que estaban ahi pescando a robalos a un pie de profundidad aqui vean nomas que chulada vamos a liberarlo y hay unos grandes a ver si podemos sacar uno uno de los que se ven por ahi atras vean nomas el reto es nomas poderlos ver porque se camuflajean una patadilla yeah buena pesca ahi esta no que no no que no oh si viene otra barracuda eh viene otra barracuda hay unos barracudones aqui como ese que vieron hace rato bueno pues esta es una mas un poco mas pequeña pero igual esta super divertido con el equipo de de superficie con la caña de baitcast ve nomas wey pero esto esta bien perro sacar esta mas esta mas divertido yo prefiero hasta que los que los bonfish ahorita ahorita yo la subo tu no te preocupes tu tranqui tu tranqui hay que tener mucho cuidado al manipular este este pescado ahi esta mira se va sin batallar tanto adios no que perro le llegan al al señor de superficie no es mas ya me lo dejaron todo agujerado ya le enterraron ahi los los colmillos definitivamente mis especies favoritas para pescar de este lado de de mexico que chulada aparte ve estamos a literalmente como a que como un un pie y cachito de profundidad no se pueden todos lados amigos aqui el equipo que estamos utilizando para hacer esta pesca de barracudas la verdad es que no es el ideal yo traia esto para pescar en el manglar es una caña de 6.6 este medium heavy traigo linea de 40 libras trenzada carreta de recobro alto un 8.5 a 1 y un paseante así un paseante blanco la verdad que lo tengo arreglado con unos anzuelos fuertes eso si por obvias razones y lo que si no es lo ideal es que traigo aqui un lider de fluorocarbono de 50 libras y traigo bueno si trenzada de 40 les habíamos este dicho pero me ha ayudado que el señuelo este señuelo rígido pues ha actuado un poco como lider porque si se lo come bien una de ellas pues me va a tronar la verdad es que esto venia arreglado mas como para para robalos para pargos algo asi pero pues ahi esta defendiendose el equipo y pues mas divertido con el equipo ligero especialmente como no tienes a donde se vayan para abajo como pueden ver todo esta muy plano pues la pelea se vuelve muy divertida y a lo largo obviamente hasta te bajas alli a pelearlo un rato de abajo esta muy divertida la pesca aqui la verdad alla abajo les dejo en la descripcion los links de los productos que utilizamos para hacer esta buena pesca ahi lo pueden obtener todo en curricanes.com recuerden utilizar su codigo MEX para un descuento especial igual ahi les voy a dejar el link de la aplicacion de curricanes.com para que compren a traves de ahi es todavia mas facil lo traigo robado si wey te lo juro baja la calle derecha 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 se lo juro que si a la madre no bajas no bajas no bajas no bajas no bajas abre 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 vela ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, cómo no se va! ¡Está de la aletita! ¡No sé cómo no se ha ido! Bueno, pues... No es muy válido esto, ve dónde salió, pues, o sea... Salió aleteado, pero bueno... Lo vi, le tiré y de ahí lo... De ahí se agarró. Eso no se abrió. Es que ve nomás eso... Vean nomás las posibilidades de subir un pescado enganchado de ahí de la aleta. Tantito más que jalar hacia el otro lado y se hubiera salido, ve. Ve nomás... Ya se le salió la mosca. Otro bonito robalo. No, ahí están chiquitos, hay unos bien grandes. Por eso estamos aquí motivados, echándole ganos. Se va para... Ven, bari! Aguántate. 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 Vale, vale. Otro robado. Es mi especialidad, wey. Te lo juro, wey. 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 Igual. Wey. Wey. Con eso. Y de la... Viene de donde mismo se me hace, wey. Dame la madera, mío. Ve, ve, ve. Ve, ve, ve. Dale, leña, leña, leña. Ahí está, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Acabó, le. Acaban tocando. Era un deñao, no. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Y en el mero lobo Otra vez, pero en el mismo Güey, es mi especialidad Este p*** se me hace Ve nomás No pienso comer No, yo me los traigo Aunque no quieran No, aquí se vienen para arriba Qué tan común es que pase esto Nada más con los principiantes De fly, o qué, güey No, amigos, este ya es mi tercer rovalo Creo, del día Nunca había sacado tantos rovalos así Tan bonitos así como este Lo voy a regresar porque Aquí hay una barracuda Grande por aquí Cómo no Véngase pa'cá No No, güey Se zafó Aquí la estamos macaneando, eh Yo, yo Ahí está, hermanos Mi mejor robalo hasta ahorita Con la mosca Ve nomás, eh Ve nomás Cómo se la comió Para hacerlo Tuve que perder unos cuantos Para llegar al primero Pero ahí está, mira Ve nomás, eh Ahí está Con la mosca del Capicarlo O sea, ahí están jalando Por estos rumbos Ve nomás, qué chulada de pescado, eh Vamos a liberarlo Con la cachiflis Sí, güey Vamos a liberarla aquí Puro robalo a profundidad de rodillas Ve nomás, qué hermoso Qué hermoso pescado Adiós Aguas, Blacky Yeah, buena pesca No, rifadísima el crew La neta, cato ¡Ale, güey, Jerry! Eso es todo, viejo Muchas gracias ¿Qué onda el catch? ¿Ya viste? Sí Dale, a ver ¿Le calo? Dale, dale Un poquito más Un poquito más Ahí que estás Dale, cayó bien Pero en la cola La cabeza está ahí, eh Por acá un poco Gracias, güey Aguanta Dale No lo truché No lo truché, güey Sí, lo truchaste, güey Trip, trip, trip No truchó No, mamá Está grande ese bicho, güey Nunca sentí la Fuerza, güey ¿Sabes cuál es la jugada tuya? Cuando sientes algo Sigue jalando La jugada de este De este Deporte Sí, sí, sí Es jalando Ah, p*** Date cuenta de los chances Que has tenido Una vez que la hagas así Hasta ahorita la mejor sesión La verdad Estuvo muy perra la pesca Ahí abajo Vamos a dejar toda la información Si alguno de ustedes quiere venir A aprender de la pesca de mosca Pues ahí Aquí van a tener muy buenos instructores Digo, a mí me hicieron el paro La excepción De poder pescar con convencional Pero estar aquí es un privilegio De verdad que vale la pena Está muy perra Dejen que se caer banda aquí Apuntarle con la banda de Kyle Fly Se van a divertir mucho Vale la pena, vale la pena Vamos, vamos de regreso Muchas gracias hermano Buenísima acá Estamos venidos bien asesorados La verdad Vamos a darle de regreso Que estamos un poco lejos